Estoy hundido ahora mismo, chavales, os lo juro, estoy hundidísimo. Después del mazazo en el molinón, cuidado, eh. Cuidado porque mentalmente, wow, fue jodido, eh. Te adelantes y te remonten en casa. Vamos con el postpartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos. Sporting 1, Tenerife 2. Antes de nada, agradecer a todos los que veis estos vídeos, a todos los que los compartís, a todos los que comentáis, a los que os suscribís, en fin. Ya sabéis que la plataforma principal en la que me muevo ahora es Twitch, pero bueno, aquí de vez en cuando subo algún que otro vídeo. Y también quiero desde aquí, antes de meterme a hablar del Sporting, darle enhorabuena al Tenerife por la remontada y también darles gracias a la afición del Tenerife que vino hasta el molinón porque al acabar el partido tuvieron un detalle muy guapo. Evidentemente estaban celebrando la subvictoria con sus jugadores, completamente respetable porque se lo merecieron. Pero también tuvieron un detalle de, pues bueno, cantar un poco ahí a favor del Sporting y demás, lo cual pues los honra y de verdad que deseo que os vaya muy bien esta temporada porque la verdad que formo un equipo bastante señor como visitante y me alegro mucho de esas cosas. Prefería que hubiesen perdido y que los que hubiésemos estado contentos fuéramos nosotros, pero bueno, por lo menos no tenían falta ninguna de hacerlo y tuvieron el detalle de, pues oye, acordarse un poco del Sporting pa' bien. Así que gracias y nada, que os vaya bien la temporada y a ver si subís, ojalá. Por otra parte, vamos a hablar del Sporting y de la tercera derrota consecutiva de Martí como entrenador del Sporting de Gijón. Tres partidos lleva, tres derrotes consecutives, dos en el tiempo extra y esta de hoy, pues en el, no sé, 80, 70 y pico, no sé exactamente cuándo fue el gol. Sí que la verdad, y es la más dolorosa yo creo porque te remonten. En los anteriores siempre fuiste remolque y bueno, pues lograbas empatar, parecía que podías sacar algo y en esta te adelantes y aún así, pas, te meten las toca y te remonten. Un Martí que salió con una 4-2-3-1, con Bogdan, Babin, Borja, Kravets, doble pivote River a Pedro, por la derecha Gaspi, que fue novedad, media punta Villalba, por izquierda Puma y arriba Yuka. Martí decía que quería tener mal, mal, sí, mal, mal, mal fue todo. Más control sobre el balón, que quería tener más control del balón y que quería tener más la pelota. Bueno, la primera parte, la verdad que no fue, es que la primera parte ni fue ni fa. Para mí el Tenerife tuvo prácticamente todo el partido mejor plantado en el campo que nosotros. Tenía un tío en el medio, no sé exactamente quién era el 6, bailaba, bailaba sobre el césped. Espectacular lo que jugó si pavo. Pero bueno, fuimos aguantando el partido, fuimos consiguiendo retener y evitar que nos hiciesen ocasiones especialmente clares, que les tuvieron. Tuvieron sobre todo muchos centros. La banda derecha de ellos fue un puñal, el lateral de ellos, el derecho, destrozó muchísimo por allí porque casi siempre pillaba a Puma y a Kravets arriba y aquella banda derecha nos reventó bastante. Pero bueno, yo os digo, aguantamos bien con el 0-0. Aguantamos sin tal vez tener una sensación de un peligro especial. Conseguimos marcar nuestro gol justo después de fallar ellos el gol, o sea, la jugada más clara hasta esas alturas del partido, que fue un centro lateral que remata un tío, es que no sé ni quién remató, pero remató Solu, Solu, completamente Solu, dentro del área casi pequeña y a les males de Mariño. O sea, fallaron una ocasión clarísima. Y después de esa ocasión que fallen, pues en una jugada que conseguimos llevar el balón hasta el área y demás, al final, bueno, podemos... En la primera partida tuvo una yuca, por ejemplo, en la frontal del área que estaba Solu y tiró fatal, pues en esta ocasión recupera el balón en el dentro del área en una salida, intenta sacar el balón en el Tenerife, adelántase bien yuca, quita el balón y suelta ahí un latigazo de la hostia al balón que casi la parte, casi parte la portería y todo. Creo que pega en el larguero y entra. Y 1-0, joder, de puta madre, íbamos genial. Es que nos duró tres minutos. Es que nos duró tres minutos. Tres minutos nos duró la alegría, macho, y a los tres minutos, pues otro centro muy parecido a la jugada anterior que fallaron, pues en esta ocasión de cabeza y para dentro. Con el 1-1, cierto, oye, que tuvimos una también de yuca, que tira al palo, cae el rechazo al puma. El puma, por no tirar con la derecha, creo, es que me pilla la otra portería y la verdad que no me pilla bien para valorar si la controla más y tal, porque ya os digo, píllame la mi portería en el molinón, en la que está en diagonal. Pero vamos, que se duerme o lo que sea y no la empuja. Y al final, pues en una jugada por banda, lleguen, meten el balón, no sé qué, Mariño, no sé cuánto, pones a despejar Krabes, deja la muerte en el área y uno de esos goles gilipollas que nos lleven metiendo últimamente, pues uno más. Y ahí entró el gol y desde entonces ya, fuera, fuera. Es que, de verdad, yo no sé. Porque, por ejemplo, lo que se iba viendo durante el partido, las carencias que se iban viendo durante el partido, el Tenerife sí que tuvo mejor en el campo todo el tiempo y sobre todo la segunda parte nos metieron un meneo que no veíamos. O sea, el medio del campo era un colaero, tío. El medio del campo era hacer aguas por todos los lados. Era hacer agua por el medio, pero a niveles increíbles. O sea, tú parecía que el Tenerife tenía 15 jugadores y tú 8. El tema, ya que luego Martí aparentemente los cambios iba haciéndolos con un cierto sentido. Cuando Gaspi ya no pudo más, metió a Hitor. ¿Qué pasa? Que Hitor no hizo absolutamente nada. Cuando se lesionó Bogdan, metió a Calavera. Luego pasó a Villalba al medio para jugar con Grajera porque quitó a Rivera y a Pedro. Rivera reventadísimo ya, el pobre hombre. Pedro que tampoco tuvo finu. Metió a Ioni para meter también a Ramírez, para tirar centros. No sé, en general yo creo que los cambios, teniendo en cuenta lo que tiene en el banquillo o lo que puede tener el banquillo, hizo los bastante bien. Pero el equipo, aún así, estaba acojonado. Estaba metidísimo ahí atrás. No tenían salida de balón. No sé, parecía que, ya te digo, las presiones eran entonces completamente desequilibradas. Entonces, no sé, muy mal, muy mal. O sea, es que muy mal, muy mal. Y lo que más me ha tocado los cojones es que conseguiste adelantarte. Conseguiste adelantarte al Tenerife, tío. Cuando el Tenerife jugó mejor que tú. No sé, chavales, hay peña que está diciendo por ahí por redes que van a volar a Martí después de tres partidos. Yo es que ahora mismo, si me dicen, oye, volamos también a Martí y salvamos la categoría, tenemos que traer a Lillo. Pues trae a Lillo, si salvamos el año. ¿Sabes? Porque ahora mismo la situación ya caótica. Caótica. Ganó el Mirandés. La Real Sociedad B empató. Lo cual nos resta un punto. Estamos a cinco puntos ahora mismo de los puestos de descenso. Con el gol haberás perdido contra la Real Sociedad B. El Alcorcón acaba de ganar Huesca. Que vale, el Alcorcón te va a tomar por culo, lo que queráis, pero acaba de ganar al Huesca. O sea, hay equipos de ahí abajo que van sacando puntos. Y tú no. Y si tú no saques puntos y ellos van sacando algo, pues ya son algo más que tú. Y quedan todavía once partidos. Once partidos, de los cuales cinco son en el templo. No sé, yo no sé. Eso de que suena Belardo para venir este año y el año que viene el director deportivo y no sé qué y no sé cuánto. No sé. No sé qué grado de veracidad tiene porque os digo que lo leí por Twitter y en Twitter la metales veces son fantasmaes. O sea, son peña ahí que se le ocurre ponerlo, que lo dijo Perico de los Palautes y etá. Pero bueno, qué sé yo. Ya lo veremos a ver si es verdad o que es mentira. Por otra parte, hoy el Molinón. Bueno, los que me seguís en Twitter, Instagram y en TikTok ya habréis visto que hice una especie de vídeo para motivar a la peña o picar a la peña o incentivar a la peña o no sé cómo decirlo. Para que hoy fuésemos al Molinón a lo que hay que ir, que era apoyar a los nuestros. Y es que la verdad que el Molinón tuvo increíble. El Molinón tuvo impecable hoy. Hoy los que fuimos al campo durante los 90 minutos que duró el partido se animó al Sporting, se aplaudió a los jugadores, se silbó al rival, no hubo pitíos. Bueno, algunos siempre hay, porque es inevitable. Siempre hubo algún pitío a algún jugador o algún rumbo o lo que sea, pero en general el Molinón hoy yo creo que poco más podía hacer. Porque hoy yo pienso que la afición tuvo muy correcta. Para el nivel del equipo, por encima del equipo, muy por encima del equipo. Y animando y aplaudiendo y venga chavales y vamos y tal y cual. Y no valió para nada. Para nada. Para nada. Eso sí, al final del partido, porque yo os lo digo yo, porque estoy leyendo por ahí que... ¿Cómo fue? Que fue lo que leí. Era un titular y era... El Molinón despide a sus jugadores con esa camiseta no la merecéis o algo de eso. No, no, no. Eso cantose. Pudo que se cantara. Más o menos. Pero ¿sabes lo que cantó todo el puto mundo y no pusieron en la prensa? Al menos que yo ya leí porque tampoco lo leí todo. Cantose directiva dimisión. ¿Entiendes? Directiva dimisión y es lo que se cantó. ¿Vale? Ya os lo digo yo, porque luego... Igual leéis la prensa y dicen, joder, esta peña, tío, además diciendo a los jugadores que la camiseta no la merecen. Dijémoslo o dijose. Pero lo que sí que se dijo 100% que dijimos la mayoría fue directiva dimisión y eso no lo vais a leer por ahí. Y ya la puta realidad y ya lo que quiere el aficionado del Sporting que se piren estos cuatro jinetes del apocalipsis que van a conseguir que el equipo vaya a tomar por culo. Están consiguiéndolo, están haciéndolo de puta madre para que nos vayamos a la verga y de momento no hay reacción y de momento nadie da la puta cara. Nadie da la puta cara de ahí. No hay ni una puta dimisión. Ni una. Nada. Bueno, pues de puta madre. Como bajemos la primera RFF, no sé. No sé. Yo tengo claro que voy a poder salir de casa pero otros no sé o si lo podrán hacer igual. ¿Entiendes? Que lo vayan pensando. Que lo vayan pensando. Y poco más. De verdad. El bajón. Yo muy grande, tíos. Este fin de semana jugamos contra el Leganés. Yo tengo un viaje que tengo que estar para Madrid el fin de semana. Y bueno, no sé si podría ir hasta Leganés. A ver si me cuadra igual voy a Butarque. Pero no lo tenía en mi agenda para este viaje. Y que no sé. Ahora mismo... Es que de verdad ahora mismo estoy muy jodido. Estoy embajonadísimo. Embajonadísimo de la puta que lo parió. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Pero bueno, cuando ganó esta semana el Mirandés estaba hundido también. Estaba ya con un Mieu de la Virgen. Y volvemos a lo mismo. El Mieu pues o dejar que te destroce por dentro o echar cojones. Y a mí están diciendo que los jugadores cago en 10. Tienen la cabeza tal. Chaval, echar cojones. Me cago en Dios. Tienes que sacar media docena puntos. No, poco más. 10 puntos tienes que sacar en 11 partidos, joder. ¿Veis decirme que sois incapaces de hacer eso? Puta que me parió. Sois profesionales, chaval. Y defendéis un escudo, joder. ¿Notáis ahí el estertulies de ir de doblete a jugar? ¿Que alguno lo hará? Pues fijo. Pero a lo mejor tenía que dejar de facelo. ¿Entiendes? Echar cojones. Y de ir ahí con todo al prau. Coño. Morir ahí. Dejarse de gilipolleces y de tonterías y de no, somos una piña. No, es que sí. Es que sabemos que lo vamos a sacar. Menos hablar y más hacer, joder. Menos hablar y más hacer, hostia. ¿Entiendes? Pero bueno. Luego les lamentaciones vendrán. Les lamentaciones vendrán. Y de lamentar vale poco, eh. Porque aquí luego va a haber una espantá que va a meter miedo. Esto ya lo vi yo en muchos equipos. Ya lo vi yo en muchos equipos. Pero bueno. Nada. En fin. De nuevo, gracias por ver los vídeos. Tenemos esta semana en Twitch poco a poco. Hasta el jueves. Y... Y nada. Que lo que hay y que mañana hay lunes. Venga. Feliz semana a todos, tíos. Push Sporting.